Ya estamos aquí en la mesa, es un gusto tener a Giovanna Rocha, hace tiempo que no nos veíamos. Giovanna, qué gusto. Regresé para quedarme. Muchas gracias por la invitación. Gracias, el gusto es mío. Aquí en Segundas Partes siempre sí son buenas. Sí. Bueno, Ramón y Seguirle, que bueno, a él sí no lo hemos extrañado, ha tenido una gran presencia siempre aquí en los viernes en la mesa de Interlinea. Javier Bravo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, bueno, quiero comentar el tema de la seguridad, para situar un poco el marco para conocer sus aportaciones, sus puntos de vista sobre esta cuestión que nos tiene todos con los pelos de punta, como además lo muestran las encuestas de Dinegi, estas encuestas de percepción sobre la victimización, cómo se siente la gente en base a la… no a lo que le pasa, sino a lo que siente que le puede pasar, que también es importante. Bueno, bueno, Jato ha bajado varios puntos, la gente se siente insegura en su casa, en el trabajo, esta encuesta hay que revisarla. La comentábamos con Fito Ponson hace un momento, pero hay datos objetivos. Aquí en León se desató una racha de asesinatos, racha, dice Miguel Márquez, a raíz de la… Mala racha. Mala racha. Sí, menos mal. A raíz de un atentado contra un, hoy sabemos, connotado jefe de un grupo delictivo organizado, de la lengua organizada, que ha desatado como una especie de desestabilización de las fuerzas del crimen en la ciudad, cosa que ya todo el mundo ve como muy natural, que aquí… O sea, parece que es… que cuando está todo tranquilo y estos delincuentes pueden realizar sus actividades normalmente, todos están tranquilos, ¿no? Puedan vender drogas, no sé, robar combustible, etcétera, extorsionar a comerciantes establecidos, pero el problema es cuando se empiezan a asesinar entre ellos, es cuando las cosas se ponen así, tensas. Y esto lo quiero combinar con el tema de cómo la sociedad se… hace partícipe de este tipo de procesos como vigilante. Hemos visto el crecimiento de organismos como, bueno, observatorios, como ahora estas mesas de seguridad impulsadas por el sector empresarial. Y aquí nos encontramos con lo que esta semana en Zona Branca publicamos como producto de una investigación, que, bueno, también sirven estos espacios para cabildear, para hacer lobbying y para ganar contratos, trasladando el problema de la ineficacia de la autoridad o la simulación que la autoridad hace con lo que realmente podría ser el trabajo que beneficia a la sociedad. O sea, hacen como que trabajan y quieren que creamos en base a lo que nos publican en sus boletines de prensa y en las noticias que dan, que están haciendo cosas muy en serio, cuando en realidad no están entrando a fondo. Y los organismos ciudadanos que deben vigilar esto se convierten en cómplices de la situación, pues al utilizar la debilidad institucional para otorgar avales, que luego se traducen, como en el caso de Poción Abeja, dueña de la Universidad Humana, en jugosos contratos de asesoría. O sea, tengo el remedio y el trapito, digo que estás mal, pero puedes estar bien si me contratas, cosa que también es muy perverso, sobre todo para una sociedad tampoco, cómo se podrá decir, estructuralmente organizada, una sociedad débil frente a un Estado muy fuerte. Bueno, este es el gran marco y ya ahora sí me callo para escuchar lo que ustedes tengan que decir. Bueno, yo diría que estas cosas suceden porque tenemos un crimen organizado en una dirección de seguridad pública desorganizada. O sea, mientras el crimen se organiza y actúa de determinadas maneras, incluso muy previsibles. Esto que mencionas, Ardondo, de cuando hay la muerte de uno de los capos o de los líderes de plaza, etcétera, se van a suceder una serie de reacciones, pues esto ya lo sabemos. Y sin embargo, siempre, siempre toman, por decirlo de alguna manera, desprevenida a la seguridad pública. Entonces, quiere decir que en la medida en que el crimen se ha organizado, los que les toca cuidar eso están cada vez más desorganizados. Y entonces, esto provoca estos problemas tan graves. El caso este de los observatorios, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que han sido un elemento de creación ciudadana enorme, grandísimo. O sea, me parece uno de los ejercicios más interesantes por los cuales la ciudadanía empieza a observar, y aquí lo hemos platicado en otras ocasiones, rebasando los órganos de control que tiene el propio gobierno, porque han sido terriblemente insuficientes, han perdido credibilidad. Y entonces es la ciudadanía la que se organiza y empieza a solicitar información, empieza a pedir acciones, empieza a ser muy crítica. Pero resulta que un elemento esencial para eso es la independencia, el no tener un vínculo con el gobierno. Eso creo que es esencial de parte de ellos. Porque si caen en la seducción, y aunque suene un tanto fuerte, de dejarse cooptar por un gobierno municipal, estatal, federal, bueno, la consecuencia es muy grave. Van a desalentar en mucho la creación de ciudadanía. O sea, la poca o mucha ciudadanía que está creyendo en ellos, creyendo en que pueden ser un contrapeso, bueno, pues va a dejar de creer en ellos y va a verlos como un apéndice del gobierno. Y entonces ahora va a haber que crear unos observatorios para que vigilen a estos observatorios. No, el chiste, el gran elemento de ellos es la independencia, el que no tengan una vinculación, sino un interés social. Y afortunadamente hay ejemplos de algunos de ellos con esas características que los ves criticando, aportando soluciones, planteando información, etcétera. O sea, lástima que este caso en León sea tan perverso y tan clara la perversión como tener a alguien vinculada con el gobierno de esta manera. Yo creo que hay un problema fundamental y que ha sucedido en Guanajuato principalmente, porque no observo el mismo fenómeno, por ejemplo, en el Distrito Federal con Transparencia Mexicana, que una de sus premisas precisamente es, yo te observo como testigo social, yo te observo, te audito, te fiscalizo, pero no recibo ningún peso por ese servicio. Por ahí a lo mejor algunos viáticos, digo, si me golpean alguna situación, pues digo, se solventa, pero al final mantienen una independencia. Y en Guanajuato algo sucede que pareciera que estos organismos ciudadanos nacen prácticamente ligados al gobierno de manera ya prácticamente automática. Prácticamente nacen patrocinados por los propios gobiernos. Y eso de alguna manera ya empieza a mermar su independencia, empieza a mermar sus posturas. El ángulo crítico con el que observan a los organismos gubernamentales ya viene completamente sesgado. Un ejemplo claro era el propio Observatorio Ciudadano de León, que inició finalmente con una partida presupuestal que corría por parte del gobierno de Ricardo Sheffield. Así es. Y se hizo un escándalo cuando Bárbara Botello dijo, no más con este observatorio, no les voy a dar ni un quinto, yo voy a crear un organismo ciudadano que vigile la corrupción. Y lo siguiente que vimos fue que la presidenta de ese comité anticorrupción estaba viajando con ella a Las Vegas. Seguimos observando y resulta que la mesa de seguridad ciudadana es compuesta inicialmente por un foro mixto de servidores públicos y empresarios. Y dentro de estos empresarios resulta que la presidenta era proveedora del gobierno. A ver, parte de esto es la perversión, ¿no? O sea, los ciudadanos como tales creamos gobiernos, pero los gobiernos no crean organismos ciudadanos, es al revés, ¿no? Entonces esto de, como lo menciona Javier, desde un gobierno crear un observatorio, crear un organismo vigilante... Ya desde ahí, no, ya, 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 ya. Y a eso le sumaría... El observatorio ciudadano no creó, bueno, el observatorio ciudadano de León lo cobijó presupuestalmente. Ahí el papel de Carlos Medina. No fue un proyecto vendido. El oficiador. Fue un proyecto. Fue una diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un proyecto que se le vendió al gobierno de Carlos Sheffield. El Carlos Sheffield, en ansias de poder purificar su gestión desde el inicio, la aceptó, la compró. Y desde su inicio tuvo bastantes polémicas, porque el observatorio ciudadano no observaba finalmente toda la actuación del gobierno. Eran cuestiones administrativas. Entonces, vamos, lo que era mejorable de manera instantánea. Yo digo que han tenido una trayectoria más o menos solamente, perdón, yo te digo que con el caso de Sheffield, en el caso de Bárbara. Creo que ahorita están en una transición importante. Este es su punto de inflexión por la presencia de Carlos Medina como síndico del ayuntamiento, que es nadie puede dejar de verlo, el gran padre del observatorio ciudadano de León. Y la presencia de Anacoco Carpio, expresidente del observatorio ciudadano, ahora como regidora, propuesta por el Partido Acción Nacional. O sea, el observatorio ciudadano tendría que sobrevivir a este trance, lo podría hacer con cierta independencia, que le dan el que dos de sus impulsores fundamentales en su origen, ahora por un partido de un gobierno por parte de Acción Nacional. Pero el hecho de haber impulsado la mesa ciudadana y de encontrar esta vinculación de Rocío Nabeja, rectora de la Universidad Humana, con gobiernos, panistas y periodistas, porque ahí sí no tiene, parece que signo aborrecido, le vende contratos a todo el mundo, monopolizando la capacitación y la consultoría en temas de seguridad, el delicadísimo tema de la seguridad. Y que además se vincula con lo que observan. Sí, es una… no me parece, recuperando la especificación que hace sobre Guanajuato, ¿cuál es el concepto de ciudadano que tienen aquí nuestros gobernantes? No alcanzo a distinguir ahorita alguna organización que de suya habremos de decir, ya si yo lo creo… Es que se ha connotado y que no delata. ¿Cuál es el concepto de ciudadano, no? Sí, que se ha connotado, que no delata y entonces que esté a modo. Yo creo que… y el término ciudadano lo único que hace es legitimar unas figuras que son necesarias en esta latosa transparencia y en esta latosa rendición de cuentas a la que nos obliga la ley. Pero creo que hemos visto en varios ejercicios simulaciones, simulaciones que justamente al estar acotada a la libertad, es que no hay libertad y coincido con lo que dices, Ramón. ¿De qué forma puedo intervenir, puedo observarte, puedo señalarte si no tengo la libertad y tengo un vínculo de dependencia desde el origen? Están hechos para no funcionar. Y en el caso de temas de capacitación, yo creo que lo cuestionable aquí es que los temas de capacitación carezcan de ética. Y me refiero desde los promoventes. No es posible que haya un vínculo tan cuestionable entre proveedores, observadores, gobierno. No hay manera de ser críticos y no hay manera de transparencias y no hay manera de no hablar de un intercambio. Muy cuestionable. Yo quisiera puntualizar en un punto. Digo, se ha discutido mucho. Hay o no hay conflicto de intereses. Rocío Nabeja preside la Mesa de Seguridad a partir de este año, 2016. Le vendió contratos al gobierno de Miguel Márquez en 2015, 2014, 2013. A San Francisco del Rincón en 2015, a Silao, a León, etc. Quisiera hacer a un lado ese punto y ver otro. ¿Por qué es la única universidad que está dando estos cursos de prevención de la drogadicción? No sé, son varios. ¿Prevención del delito en general? O sea, ¿cuándo se convirtió la Universidad Humana en un consultor en seguridad? O sea, ¿qué credenciales lo avalan? ¿Ha trabajado en otras entidades que no sea Guanajuato? ¿Tiene una experiencia previa? Es una universidad que tiene 11 años, es relativamente poco en el ámbito de la educación superior. Es joven. ¿Dónde se convirtió en el único experto en temas de prevención en Guanajuato? Para monopolizar los cursos de los municipios más importantes del Estado. Y de todo, ahora que lo mencionas, pensaba también, sus académicas participaron en las mesas para el tema de la alerta de género también. Se convirtió en ese experto cuando exfuncionarios públicos o funcionarios en activo, como Moisés Herrera Saldaña, director de prevención en León y director de prevención estatal, antes se formaron, se integraron como catedráticos. Cuando el secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, se convirtió en un conferencista asiduo en la Universidad Humana. Entonces, es ahí donde se ve el nexo. Porque también hay un fraude en el hecho de que me estés dando cursos por 8 millones de pesos que no están funcionando, como se ven las cosas en León. Porque habría que evaluar en esos lugares donde se impartieron estos cursos, qué pasó después, cómo se mostraron los índices. Es lo que nadie nos ha dicho, ¿no? Entonces, tiene que ver con el origen de cómo se otorga un contrato de estos, con base en qué se otorga. Sobre todo, todo habiendo universidades o centros de educación, como la propia Universidad de Guanajuato, con un campus aquí, la IDER, el TEC de Montarri. Con otros caminos, o salir de aquí, si fuera necesario, ¿no? Con una presencia importante, con experiencias de este tipo importantes. Pero mira, dar clases no te garantiza que seas un experto en algo. Regularmente, el que es un teórico en el aula no es el mejor ingeniero civil de la obra. Implementador o el mejor implementador de políticas públicas. Sí, totalmente. O sea, por eso es importante ver bajo qué criterios se otorgan estos contratos. Yo ignoro si fueron las adjudicaciones directas, que lo haría todavía más grave. Y si concursaron, ¿contra qué? ¿Qué criterios se valoraron? Exacto, lo estamos investigando porque no está claro. Financieramente, como estaba el reglamento de adquisiciones en su momento, los contratos que le dieron a la Universidad de Humani podrían pasar bien por la adjudicación directa. ¿Por los montos? Por los montos. Porque en ese momento el reglamento todavía permitía montos superiores al millón. Entonces, habría que revisar ahí cómo se realizó. Ya dice que hubo convocatorias. Es lo que estamos revisando. Porque esas convocatorias todavía... Que no se exhibieron. Digo, hasta donde no recuerdo. No, digo, serían contratos que en suma, pues estamos hablando ya superior a la información que tenemos hasta el momento, es de 28 millones más menos. Se convierte en un gran negocio, no una industria. No, es una gran negocio. Si sumamos... ¿Es una filial? Si sumamos todos los contratos que han recibido dentro del gobierno del Estado y los municipios. En León, por ejemplo, se hicieron cinco cursos, tres corrieron a cargo del gobierno del Estado. Ella nos apuntaba que eran cuatro, en realidad son tres y dos fueron por parte del municipio. Entonces, ahí este tipo de relaciones son las que dices, bueno, vamos, ¿dónde cabe finalmente la legitimidad de opinión que pudiera tener o la legitimidad de las opiniones que se vierten sobre la seguridad? Incluso la legalidad de opinión. Claro, además soy el observatorio de lo que... voy a capacitarte, ¿sí? Y luego voy a observarte, ¿sí? Y entonces voy a validar todo esto. Yo creo que he visto varias notas sacadas por Zona Franca en donde algunos actores mencionan la no existencia de este conflicto de intereses. Bueno, perdón, pero es una ceguera terrible, ¿no? El conflicto de intereses es clarísimo, bastante evidente. Y yo sí, insisto, el problema es que pega en algo que está costando mucho trabajo a la sociedad, que es crear estos órganos vigilantes de los gobiernos con legitimidad, con una creación de una ciudadanía auténtica, y pega en eso y entonces desalienta mucho a la sociedad. Eso es muy grave. Porque cuando creíamos que habíamos encontrado la vía para detener los excesos de los gobiernos y surge esta fórmula ciudadana, bueno, no contemplamos si iba a surgir a modo. Y está regionalizada, ¿eh? Falisco vive sus propias realidades. El sistema político mexicano ya corrompió a sus oposiciones. Ya convirtió al PAN en lo mismo que el PRI y al PRB en lo mismo que el PAN y el PRI. Y bueno, ahora el reto es morena, pero no va a costar mucho trabajo seguramente. Tiene un poder cooptador importante. Bueno, pues ahora está haciendo lo propio con los emergentes ciudadanos. Pero es que la fórmula está hecha para que funcione así. O sea, es la fórmula de Porfirio Díaz. Ese gallo quiere maes, maes y alos. Pero está hecho desde ahí. Por ejemplo, pienso ahorita en las figuras ciudadanas pioneras, ¿no? El IFE, que se empezó con esta boga de la ciudadanización. Terreno a los partidos. Bueno, tenían que venir con un terreno umbilical desde la Cámara y eso los obligaba a litigar y las fórmulas electorales actuales han permanecido con esto. En los espacios públicos donde hay figuras ciudadanas pasan por partidos políticos. No hemos construido otra fórmula porque todo lo abrazan. Los partidos políticos, el sistema político tiende a abrazarlo todo. Luego, esta lógica condicionante de los gobiernos municipales, por ejemplo, es mínima en los espacios de participación institucionalizados que tienen. Y habría que cuestionar eso. Son espacios de participación ciudadana que yo creo, que yo determino a partir de una terna. ¿Dónde está? Desde lo institucionalizado hay un contrasentido a la lógica ciudadana. O con una cantidad menor, ¿no? Claro. Pocos ciudadanos y muchos funcionarios. Y hacia afuera, por ejemplo, tengo pocas alternativas para darle cabida a las corrientes ciudadanas que pudieran ser más auténticas, ¿no? Por eso, a mí me resulta muy interesante esta denuncia y ponerlo sobre la mesa porque yo creo que a quien más beneficia son a los órganos ciudadanos que en realidad están haciendo un trabajo ciudadano. No, que los hay, los hay trabajando muy en serio, los hay funcionando, los hay siendo críticos, los hay manteniéndose al margen de este tipo de cosas. Y que, es cierto, juegan, como lo dice Giovanna, un papel incómodo para cualquier gobierno municipal, estatal o federal. Pero, como ciudadanía, es a los que hay que apostarle. Y como gobierno, es a los que hay que aguantar, pues. Y es con los que hay que tener una interlocución directa en torno a los planteamientos que están haciendo, ¿no? Un diálogo directo con lo que está hablando. El tema de las credenciales académicas va a ser bien interesante que lo puedan rastrear. Porque, al final, a mí me queda la duda, con esta historia de recursos, con esta historia de colaboración, pareciera más una filial. Y esto es también muy cuestionable por este ejercicio de simulación ahora en el ámbito educativo, que no sería raro hoy, ya se ha dado en otras regiones, la creación de universidades. Yo leía hoy al diputado Juan Carlos Muñoz, que no es muy atinado en sus comentarios regularmente. No, se caracteriza por eso. No, esta vez tampoco. Dice, una experta en seguridad como Rocío Nabeja muy bien puede asesorar a gobiernos y eso no afecta a su labor como Presidenta de la Mesa Ciudadana. Mi pregunta es, ¿cuándo se convirtió en experta en seguridad? ¿Cuáles son sus creencias? Y es para precisar el dato. ¿Cuál es su profesión? O sea, ¿es criminóloga ella, es abogada? Tiene posgrados en su... Pero ¿en qué momento se convirtió en experta? Eso se puede saber, se acredita. ¿Qué proyectos de intervención ha tenido en otras regiones que puedan dar cuenta de resultados? Digo, en su momento llegó un Giuliani aquí al gobierno del Distrito Federal con un modelo implementado en una ciudad. Muy cuestionable, pero un modelo implementado para la realidad que vive el Estado, para la realidad que vive León, para la normalización que tenemos de la violencia. Bueno, el surgimiento de un espontáneo es directamente proporcional al tipo de realidad que tenemos. Y el otro tema... Nada más para precisar el dato, perdón. Son ocho millones de pesos en dos años. Estamos hablando de 2013, 2014. ¿Y el cumulo? Todavía ella reportó, estamos hablando de que solamente nosotros encontramos, vi acceso a la información, aproximadamente ocho contratos. Estamos hablando de ocho millones en dos años. Ella todavía extendió un poquito más, ¿no? Porque recibió otros contratos más por gobierno municipal y otros dos que no tenemos registro en el gobierno del Estado. Estamos hablando ya de casi 15 millones. Estamos hablando del trance de 2013 prácticamente al 2015. El último contrato, por ejemplo, para dejar este dato que me parece contundente, ella en su conferencia de prensa cuando salió prácticamente a defenderse de esta marejada, mencionaba que ella todavía se esperó a que terminara el último contrato para poder tomar posesión como presidente. En realidad, su último contrato terminó una semana después de que ella tomó protesta. O sea, todavía ella como proveedora. Sí, muy delicados los tiempos. Y yo creo que nada más como un montón de... Entonces reconoce que hay un conflicto de interés y dice, me espero para... Y no lo cumple. Ella sabía que era un asunto que, si bien la ley no le obligaba, que no se le tipificaba como un conflicto de interés para ella... Sí, no, no legal. En particular, como un código de ética menciona ella en la conferencia de prensa, yo se lo expuse a los miembros de la mesa. Ellos lo sabían, los demás lo respaldaron y el acuerdo que llegamos era que no iba a volver a ser... Complento de interés es con complicidad. No iba a volver a ser proveedora en lo que siguiera de mi gestión como presidenta de la mesa de seguridad. Vamos a dejar el tema aquí, que seguramente seguirá dando. Pero en esta mesa, ustedes síganle, por favor. Vamos a continuar las investigaciones, así es. Para pasar a lo que está pasando en Guanajuato, con la cuestión del dictamen de Lina sobre el uso del espacio público por parte de los prestadores de servicios turísticos, que es una recomendación al ayuntamiento del que ustedes forman parte, eso no lo podemos obviar. Incluso como síndico, Ramón, y tú como regidora, Giovanna, y eso hace más rica e interesante su participación aquí. Y la actitud que han mostrado los diversos actores, los empresarios diciendo que ellos no reconocen eso y que pidiendo la renuncia del... Sí, donde está una desarticulada salida en general. Una salida que como que rompe el juego, la argumentación y todo. El que se levanta y avienta la mesa, ¿no? Cuando no va bien el... Y la del alcalde que dice que no es la última palabra lo que dijo el INAH. Que por supuesto el INAH no ha asumido que sea la última palabra, señala que es una recomendación, pero a ver, vamos a platicar del tema. A ver, yo sí creo que es la última palabra, yo discrepo de quien no lo vea así, porque lo he sostenido en diferentes entrevistas, Ardudo. En Guanajuato hay una zona de monumentos históricos, declarada desde hace muchísimos años por el gobierno federal. Y las zonas de monumentos históricos, como las zonas de monumentos arqueológicos, se rigen... El organismo rector es el INAH y se rigen por la Ley Federal de Monumentos. Yo les ponía el caso a varios de mis compañeros y a los compañeros de la prensa, de aquí en León, por ejemplo, todo el mundo ubica las mesas y las sillas que hay en la plaza principal. De aquel hotel Condesa que hubo hace muchísimo, que ahora es otro giro, el Italian Coffee, que está ahí al frente también. Sigue siendo hotel, también tiene espacio en la vía pública. Pero no está dentro de una zona de monumentos. O sea, autorizar eso seguramente le tocó al ayuntamiento o a alguna entidad del propio gobierno municipal. ¿Qué hace que en Guanajuato sea diferente? Bueno, pues que hay una regulación federal y la regulación federal está por encima de un reglamento municipal. Eso no se necesita tampoco mucho para conocerlo. En ese sentido es donde el INAH es competente. Es cierto, el INAH había sido omiso en esto. Es la llegada de Sergio Tobar la que pone la pauta en esto, la que hace que el INAH se meta. Y hay que reconocer, hay un trabajo muy exhaustivo, muy a detalle. Yo sí he visto los dictámenes, yo sí los conozco. Y por eso me llama más la atención que la descalificación sea el dictaminador y no el dictamen. O sea, descalifican a Sergio Tobar y al equipo que trabajó esto en la delegación del INAH y no al dictamen mismo. Que es hecho por técnicos, no por Tobar. Es hecho por técnicos, Arnoldo, donde lo que se analiza son, si no me equivoco, 14 criterios generales y luego se va a la casuística de 21 asuntos en esta primera etapa. Y elementos tan importantes como, por ejemplo, que las sombrillas, que no haya toldos, que sea por sombrillas, que las sombrillas no generen un gran, no haya esta gran sombrilla como a veces se ha puesto en Guanajuato, sino sean sombrillas que produzcan una sombra de no más de dos metros cuadrados, que no use el mobiliario urbano, que estén separados a cierta distancia del mobiliario urbano, del arbolado urbano, que no invada banquetas, que no prepare alimentos en la vía pública, cosa que nuestro reglamento ya preveía y el propio ayuntamiento ha pasado por encima del reglamento, no este, pero sí ayuntamientos anteriores. Esto de que no haya corralitos y lo que ha venido ocurriendo, y esto está a pancos, esto de que esté en la proximidad, banqueta de por medio al negocio, y no en la calle, pues ni siquiera precisamente de enfrente, y hace una regulación creo que bastante objetiva, bastante interesante, y aunque se ha querido ubicar como un sí o no a estos espacios, yo creo que el INAH da un punto intermedio. Entonces, sí a estos espacios, pero en ciertas condiciones, en ciertos lugares y bajo ciertas condiciones. Yo creo que el INAH, lo que le está marcando al municipio, y es donde podría no ser la última palabra, es, estos son los espacios máximos que se pueden conceder en estas zonas y bajo estas limitaciones. El municipio podría decir, no concedo, ahí donde tú me dices 50 metros cuadrados, no concedo 50, sino por otro tipo de razones, como podría ser protección civil, etcétera, concedo nada más 40, pero no concedo 60. O sea, el INAH está marcando un tope en torno a estos espacios, creo, y es una autoridad, y el dictamen, yo creo que desde el punto de vista legal, sé que algunos de mis compañeros opinan diferente, y que obviamente los empresarios opinan diferente, pero es perfectamente fundado, es obligatorio, es coercitivo. Sí, yo creo que no hay alternativas. Coincido plenamente con lo que señala Ramón. Ayer justo lo estábamos platicando, le digo, es que a todas luces, esto es un tema legal, lo que va a ser interesante es que en el municipio, en el ayuntamiento, lleguemos a un debate en términos legales y en términos técnicos. Porque hay que empezar a argumentar, ¿se afecta la industria, los empleos? Mira, eso es un interno, yo creo que sería interesante, si se abriera esa puerta, que no es la tarea de este momento, pero sería interesante ver este discurso, que yo creo que ya estaría agotado en términos de los empleos, valdría la pena revisar las condiciones de los empleos, el turismo, valdría la pena considerar, incluso la calidad del turismo. Valores a ponderar, ¿no? Claro. O sea, a ver, hay un valor que es esta zona de monumentos, y es cierto, o sea, se afectarán intereses, a lo mejor, de fuentes de trabajo, cosas por el estilo, bueno, ponderemos todos estos factores, pero pondremos con la dimensión que realmente tienen, ¿no? Sí, no solamente con el elemento de la voz de quien lo emite, ¿no? A mí me preocupa eso, y lo platicamos, estamos ciertos, viene para el ayuntamiento, yo creo que el presidente tiene una posibilidad muy importante en este momento de dar un mensaje de legalidad y de respeto, y de respeto a áreas de competencia. Yo creo que el abrir esa ventana de vamos a ver que sí, que no, me parece muy delicada, porque genera expectativas, porque también al interior, lo sabemos y lo sabremos más los siguientes días, va a haber compañeros o compañeras que van a ser voces de los representantes de los diferentes sectores. E insisto, yo creo que a esa mesa tendremos que llegar con elementos muy sólidos, no solamente con este perverso argumento de me afectas mis intereses y no me importa la ciudad, que en el fondo es eso. Por eso, ahorita han hablado de los… me parece que un medio reportó algo que es muy interesante. Salen los compañeros de las diferentes cámaras y industrias, y algunas, entiendo que no todas, a inconformarse, a pedir en una mareada y confusa remoción del mensajero, dice Rabón, de un delegado, pidiéndole la cabeza del delegado, y entonces les preguntan, oye, ¿ya conocen los dictámenes? Y ellos contestan que no. El solo hecho de algo que les pueda afectar los hace salir, unirse y de forma beligerante plantear únicamente lo que hemos. O sea, en un país de discrecionalidades, ilegalidades, irregularidades toleradas, no quieren aceptar unas reglas del juego, no quieren aceptar una reforma legal que ponga reglas del juego. O reglas a su… quieren reglas a su medida, y lo que ocurre es que en la capital, en una capital con tanto… Van a hacer eso de la presión, o sea, no más falta que tomen carreteras o lo que… Pues ya había pasado a inicios de año. A inicios de año hubo una manifestación cuando se pretendió subir el costo del… Ah, por igual te pagan una bicoca. Pagan el número redondo, si mal no recuerdo, el número redondo debe estar pagando 350, tal vez poquito más, 350 pesos metro cuadrado por mes en la zona más cara, porque hay tres zonas, que es la zona del Jardín de la Unión. En un metro cuadrado cabe una mesa para cuatro personas. Sí, más o menos. Digamos que un comerciante de estos con una cuenta de un día del mes… Paga. Sí, algunos… Paga la cuota y lo demás ya es vengan a su reino. Algunos compañeros votamos por un proyecto que era diferente, que era votar con base en un valor catastral. No, el valor catastral del mismo, que se reflejara como valor de renta y se pagara lo mismo afuera. No fue el caso, no tuvimos la mayoría. Pero, bueno, ahora yo sí creo, el Lina como dictaminador hizo su chamba. Le toca hacerla, le toca respaldar esta chamba. Y ahora nos toca hacerla a nosotros y que este ayuntamiento deje este orden y esta estructura. Y algo que es importante, Hernando Javier. A ver, algo que pide la ciudadanía, y yo insisto mucho en ello, es ver autoridades que se coordinen. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de seguridad. Los diputados del PAN le echan la bronca al gobierno federal. Nadie ha dicho, a ver, en materia de seguridad, coordinémonos. Nadie. Y con una incapacidad terrible. Acá, en materia de uno de los grandes temas del municipio, de la ciudad de Guanajuato, de la parte histórica de la ciudad de Guanajuato. Orden, cuidado. Nos estamos coordinando con el Lina. Y ahora resulta que eso está mal. Nos han criticado que estos permisos se habían venido dando con una discrecionalidad, como dice Hernando, terrible. Por favores políticos, por favores comerciales, por una serie de cosas por el estilo. Hoy decimos, a ver, que se otorguen con criterios objetivos, perfectamente metidos. Técnicos, legales, técnicos. No, eso está mal. Ah, bueno, entonces, resulta que desde el empresariado mismo está reclamando el que actuemos con la discrecionalidad que se venía actuando. Yo apuesto que si ahorita el ayuntamiento diera un permiso a una persona de las que no está involucrada en esto, también brincarían. ¿Sí? Dirían, a ver, no, ya otro más, ya no, porque ya hay una saturación. Bueno, midámoslo objetivamente. Ese es, creo, lo que ha puesto el INE en la mesa es una medición perfectamente objetiva, no personalizada. Y justa. Sí, que corresponde al ayuntamiento. Los permisos que se otorgaron ya tenían temporalidad, ¿están vigentes, están vencidos? Están vencidos, vencieron en diciembre, en 31 de diciembre del año pasado, este año no se ha otorgado ningún permiso, precisamente con este proceso de regularización, que como verán, ha sido bastante lento. Esto corresponderá, a partir de la decisión que toma el ayuntamiento, expedir los nuevos permisos. Y yo sí espero que en congruencia jurídica se expidan con base en el dictamen del INE. O sea, esto es lo que se te permite. Y, bueno, ya se determinó un costo por metro cuadrado, por ley de ingresos para todo 2016, pero se acordó con ellos también de que se había de revisar. También hay que recordar que algunas de las cámaras, cuando surgió toda esta polémica, se manifestaron también públicamente diciendo que respaldarían estos lineamientos. O sea, que estarían de acuerdo, como una, pues no sé si reciprocidad, después de que una parte del ayuntamiento, bueno, finalmente el ayuntamiento había votado no aumentar en la proporción que se quería, sino aumentar solo el 4%, dijeron, bueno, y vamos a estar de acuerdo con los lineamientos que fijen. Bueno, ya llegó el punto de fijarlos y yo también espero que se pondere más el interés de la ciudad que el interés de 21 o 31, ahorita son 21, de 21 comercios. Entonces, creo que el interés de la ciudad... Jurídicamente, si el ayuntamiento no respalda la postura del INE, ¿qué puede ocurrir? Yo creo que habría el riesgo, incluso, Arnoldo, de cometer un desacato y una instrucción de una autoridad competente a nivel federal de actuar de esa manera en una zona de monumentos en la que tenemos que ir juntos. ¿Los ciudadanos pueden actuar? ¿Alguien puede presentar algún tipo de querecha o recursos? Pues mira, sí sería bien interesante, yo creo que en términos de una... lo juzgo subjetivamente a partir de lo que he visto en redes nada más, en términos de una gran mayoría, la sociedad creo que sí está por esta regulación, por alguna regulación, pues, ¿no?, en torno de ello. Y, ojalá permeara esto más a la sociedad, conociera los dictámenes, la opinión sobre los dictámenes, y, bueno, pues, se ejercieran incluso las demandas correspondientes, no sólo de los prestadores de servicios que quieran inconformarse, sino de la ciudadanía, recuperando en buena medida estos espacios, ¿no? Yo creo que es un litigio que nos conviene a toda la sociedad guanajuatense y que conviene incluso al visitante de Guanajuato. Y reconocerle a Sergio Tobar que haya tomado cartas en el asunto, porque luego estos delegados son muy cuidachambas, no quieren meterse en problemas con nadie. No, ha sido un delegado muy profesional. Y creo que Sergio está asumiendo... Yo creo que el papel que Sergio Tobar asumió, iniciada la administración municipal, digo, porque él ya venía... Ha sido consistente, sí. Ha sido muy consistente. En proteger, finalmente, algo que es, yo creo que es el bien mayor de toda la ciudad de Guanajuato, que es la declaratoria de patrimonio de la humanidad. Bueno, yo diría que antes que eso, su propia monumentalidad, reconocida por las propias leyes mexicanas, y luego agregar lo del UNESCO, que parte de eso. Si hay una entidad, si hay una entidad que sea, en el ámbito de sus competencias, ya dentro de lo que es el aparato de gobierno en el país, hablando ya propiamente de Guanajuato, hablando también de San Miguel de Allende, que también tiene graves propias... Una declaratoria patrimonial. Sí, por supuesto. Entonces, todo esto conjunto, si hay una entidad que pudiera tener autoridad en la materia, es el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, es reconocer, finalmente, las instituciones que tienes en este momento trabajando, que han hecho este trabajo y este dictamen, que además se ha adecuado, Ramón, en el lugar en el que están ubicados. Tú me decías, tú decías, por ejemplo, no, es una cuestión restrictiva completamente, no es no o sí. Exacto. Aunque a algunos les toque que no, completamente. Aunque hay casos en los que no, sí. El caso del Café Galería. Y el caso del Café Galería, yo creo que es un ejemplo clarísimo que nos ilustra perfectamente cuál es ese monstruo creado a través de los años. Esa relación conveniente. Esa relación conveniente entre ciudadanos y gobierno. Ciudadanos y gobierno. Diría, yo veía la nota de nuestro compañero Alfonso Ochoa con el pronunciamiento de los empresarios y decía, bueno, este es el empoderamiento de la ciudadanía, pero completamente perverso. ¿Por qué es finalmente un empoderamiento? Claro, y ahí más que como ciudadanos actúan como representantes de un interés. Es decir, la palabra ciudadano está muy prostituida. Exactamente. Legitima todo. Digo, sí lo son, pero ahí no actúan como ciudadanos porque no están hablando a nombre de los demás. Están hablando de su propio interés. Claro, no están todos, no están todas. Y que se fue acumulando y acumulando y ese empoderamiento se fue acumulando a través de los años de instituciones que eran negligentes. Omisas. Omisas y en algunos momentos corruptas. Así es. Y yo creo que el ejemplo claro en aquella reacción que tuvo, lo recordarán ustedes, Luis Gutiérrez, cuando Carmen Pisando le preguntó, bueno, hubo alguna negociación con el regidor para darle un permiso que no se entiende por qué se dio. Y fue directamente proporcional a la cantidad de callos que se pisarían con este tema, que para otros municipios o en otros estados pareciera incluso hasta burdo. ¿Cómo puede ser que se estén peleando por la ocupación de la vía pública? Pues bueno, es un asunto que en el ámbito público... Agregando esto, Javier, cuando mencionas la administración anterior, venía de una relación sumamente descompuesta con el INAH, cosa que me parece absurdo. O sea, lo que nos toca como gobiernos es coordinarnos. La actual administración ha establecido una coordinación estrecha con el INAH y este ha sido uno de los grandes temas. El otro tema han sido las suspensiones de algunas obras, el paro de algunas obras, como Casa Colorado, por ejemplo, y permisos que se dieron de manera... Y hay que decirlo, perdón, con toda la autocrítica que tiene para el gobierno, de una manera por demás extraña, en donde la coordinación con el INAH nos ha permitido detener este deterioro. Yo creo que eso es clave. Y apenas a tiempo, porque Guanajuato está a punto de ser hecho pedazos y de pasar a ser una ciudad donde los monumentos se vean ahogados por la incuria y el crecimiento desordenado. Sí, la verdad, por eso yo insistiría... Es un punto de inflexión crítico. Este ayuntamiento tiene una posibilidad muy importante de dar un mensaje contundente, de lograr ser muy claros, pero también muy firmes, si fuera necesario. Digo, ahorita me viene a la cabeza, a inicios de enero, justamente, finales del año, cuando se estaba discutiendo en la sesión el tema de la posibilidad de la alza, llegaron algunos representantes restauranteros, llegaron en una posición de exigir, exigir, exigir. Y finalmente se cedió, había una pretensión de vamos a esperar, vamos a esperar que otra información pueden darnos que sea más justa. A mí me preocupa que se esté buscando información a modo más técnica y más legal, no hay otra instancia competente para darla. Y la autoridad también está obligada a ser firme, muy, muy firme, o también asumir el costo de dar el mensaje de estoy con estos ciudadanos, que son 21 o 22 o 24 o 26, porque la realidad es que en Guanajuato necesitamos nuestros espacios. Ya no hay espacios para los... hablando de los ciudadanos, que en este abstracto, insisto que es un término muy prostituido, pero la realidad es que no hay espacios. La ciudad debe ser acogedora con el turismo, pero no sacrificarse por el turismo. ¿Se pueden conciliar los intereses? Hay un colapso. Los cuatro, lo conocemos, pero para el auditorio que conoce Guanajuato y el que no, Guanajuato es una ciudad de plazas chicas. El jardín central, el jardín de la unión... Es que esa es la parte importante. Es un jardín chiquito, sí. Es cierto, este tipo de comercio los ves en plazas de todo el mundo, sí es cierto. Y los ves, o se trata de verlos en una proporcionalidad acorde también a la plaza. Entonces, ¿por qué restringir los espacios? Porque, de veras, el jardín de la unión es muy chiquito. ¿No da? Es el maestro de San Fernando, sí. Y bueno, obviamente hay una... Y en lugares donde ves mesas en la calle hay reglas estrictas para tenerlas. Exacto. Lo que ocurre es que nada más comparamos el contexto desde lo que se ve. Digo, ahorita el argumento lo veníamos comentando. Un argumento es traer a la mesa la situación de Europa. Pero vámonoslo trayendo a completo y revisándolo a completo. También hay reglas. La normatividad. También hay reglas, hay disposiciones y hay compromisos también. A ver, me dice un abogado que nos está viendo que en la nueva ley de amparo el ciudadano puede solicitar protección. Cierto, cierto. Tiene toda la razón. Y sería, de veras, bastante interesante que lo hiciera. Y yo, hablando de estos casos a los que se refiere, Ivana de Europa, me viene a la cabeza un argumento que esbozó en algún momento nuestro compañero José Mendíbil, estando de regidor, en una mesa discutiendo precisamente con nuestros empresarios. Decía, bueno, a ver si están en todas partes del mundo, pero yo nunca he visto una lona colgada de la Torre Eiffel o del Partenón de Grecia para poner un café, ¿no? O sea, están, como lo dice, Sarnundo, bajo ciertas reglas, a ciertas distancias que permitan visuales de la ciudad, que permitan, pues, el disfrute de la ciudad. Y hoy yo creo que más que una discusión y un enfrentamiento con los empresarios, yo lo dejaría en una invitación a ponderar la ciudad y el centro histórico como bien primordial de todos. O sea, ellos se benefician de esto, la ciudad en general se beneficia del turismo, del factor turístico tan atractivo que tiene Guanajuato. Bueno, normémoslo claramente por beneficio del turista, por beneficio de ellos mismos, por beneficio de todos. Y por los que vienen, porque también, ¿qué pasará cuando se quieran integrar otros? Y con esta ausencia de reglas se aumenta el caos. A todos conviene. Claro. Bueno, muy bien. Aquí lo dejamos. Viene Sergio Tobar, que lo invitamos el día de hoy, pero por compromisos previos no pudo estar, pero el martes lo tendremos aquí para platicar también del tema. Bueno, concluye la revista de la UNA con la mesa de Interlínea. Muchas gracias a Giovanna Rocha. Gracias. La veremos más seguido por aquí, de eso nos vamos a encargar. Gracias. Gracias, Raúl y Ramón y seguimos. Gracias, Arnoldo. Gracias, soy Arnoldo Cuellar y nos vemos aquí el próximo lunes a las 13 horas, más o menos. Buenas tardes, buen provecho.